Hola, bienvenidos a Intarcón. Estamos en la provincia de Córdoba, en el sur de España, y en los próximos minutos vamos a enseñarles quiénes somos y lo que podemos hacer por usted. En Intarcón diseñamos y fabricamos equipos y sistemas frigoríficos compactos para la refrigeración comercial y el frío industrial, desde los pequeños motores de los cuartos fríos hasta grandes plantas y centrales frigoríficas para la industria, de hasta las 200 toneladas de refrigeración. En Intarcón tenemos soluciones para muy diversas aplicaciones de la cadena de frío, desde las industrias de procesado de alimentos, la logística refrigerada, los supermercados y tiendas de alimentación, la hostelería y restauración y muchas otras aplicaciones. En temperaturas que van desde los 20 grados centígrados de las salas de procesado hasta los 50 grados bajo cero de los túneles de ultracongelación. Somos el primer fabricante español en nuestro sector con instalaciones de producción de más de 10.000 metros cuadrados para la construcción, montaje y ensayo de nuestros sistemas frigoríficos. Tenemos una extensa red de ingenieros expertos en refrigeración en Europa, norte de África y Latinoamérica. En nuestros 15 años de historia hemos suministrado más de 50.000 equipos en más de 50 países. Nuestra tecnología está basada en los ciclos frigoríficos de compresión mecánica de refrigerante, siempre buscando la fiabilidad y eficiencia energética y el respeto medioambiental de nuestros sistemas. Progresivamente hemos evolucionado nuestra grama de producto desde los freones o refrigerantes sintéticos hacia los refrigerantes naturales como el CO2, el R290 y el amoníaco. En Intercon nos caracterizamos por hacer sencillo lo complejo. En este sentido hemos desarrollado centrales compactas de CO2 con compresión paralela diseñadas para climas cálidos. Esta gama de centrales combina la producción de frío positivo y frío negativo en un rango de potencias adecuado a las necesidades de un supermercado medio. Las centrales comprenden todos los elementos necesarios de la instalación y están diseñadas para ser instaladas directamente con servicios frigoríficos como cuartos fríos, expositores o vitrinas refrigeradas. En el R290 tenemos una innovadora gama de producto que parte desde pequeños equipos compactos monobloc como este de aquí para un pequeño cuarto frío con una reducidísima carga de refrigerante o también la nueva gama de evaporadores Waterloop que estamos diseñando y que les mostrará a mi compañera Angela. Nos encontramos diseñando el nuevo equipo compacto Waterloop de propano donde el compresor se integra dentro de la unidad evaporadora obteniéndose una elevada eficiencia y una reducida carga de refrigerante. Nuestra gama de plantas enfriadoras o chillers de R290 aprovechan todas las ventajas de este magnífico refrigerante a la vez que reducimos todo lo posible su carga de refrigerante, mirando siempre por la seguridad de las personas. En Intercon somos pioneros en la introducción no solo del R290 en plantas enfriadoras sino también en la propuesta de los sistemas indirectos para reemplazar los freones en las instalaciones frigoríficas. La gama se complementa en las grandes potencias con plantas enfriadoras de amoníaco de baja carga. José Expósito nos explica la gama Amolite. Hola, buenos días. Bienvenido a las instalaciones experimentales de Intercon donde probamos los equipos de la gama Amolite. En este caso voy a presentaros el último equipo que hemos fabricado. Se trata de una enfriadora de 700 kW en media temperatura en la cual hemos incluido una serie de innovaciones que permiten poner en el mercado un producto muy seguro y muy competitivo desde el punto de vista de la eficiencia energética. Bien, en este caso las innovaciones que hemos incluido para conseguir la seguridad están enfocadas a reducir al mínimo la carga de refrigerante. Hemos alcanzado una carga específica de unos 75 gramos por kW que está en torno a la mitad de lo que actualmente estaba presente en el mercado. Espero les haya gustado la visita y recuerden que en Intercon estamos a su disposición para ayudarles con sus proyectos de refrigeración. Muchas gracias. Adiós.